Desde hace tres años venimos trabajando por un valor que creemos esencial, que es un valor de la humanidad y que está en peligro, que es el valor de la paz. Así que por tercer año consecutivo nos juntaremos acá, distintos credos, es una oración religiosa, ecuménica e interreligiosa, y nuestra gran intención es que todos los líderes de nuestra religión y de nuestros credos en la provincia de Salta, nos podamos juntar para rezar por la paz. No hay otro motivo que nos convoque para este momento de oración. ¿Las actividades van a ser acá en San Francisco? El día lunes 23 de septiembre la invitación es abierta a toda la sociedad salteña a partir de las cinco y media de la tarde en el patio central de la iglesia de San Francisco. ¿Quiénes pueden venir? Todos, absolutamente todos. Cuando digo todos es todos. No podemos permitirnos que alguien quede sin venir por algún motivo. Están todos, todos los salteños estamos invitados porque necesitamos aportar desde la oración y desde la comunión fraterna un granito para la paz. Miguel, aparentemente entre la iglesia y gobierno en los últimos días no hay paz. ¿Cuál es tu opinión? No, no me parece que sea, no me parece. Yo les pediría a todos que aportemos, ustedes desde los medios, que aportemos un poco de cordura, apostemos a la paz, aun en lo que decimos, lo que pensamos. No se puede hablar de que no hay paz entre gobierno e iglesia. Es una frase muy fuerte. Por eso les pediría, por favor, no politizar esta convocatoria, simplemente esto, juntarnos a rezar por la paz, porque creo que juntos, acá hay una, creemos, creemos, están ahí al lado mío, los otros líderes no pudieron venir, pero creo firmemente, creemos firmemente en la convicción de que somos todos hijos de un mismo Dios y por ende hermanos entre nosotros. Esto es lo que es inamovible.